y 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 lo que suena fuerte, pero se le han subido un poquito, lo sumó en la cabeza, cosa que en el principio eso no, ella decía que no lo hacía. Ella se perfila como... Y yo temo que eso le haga daño, le afecte. Ella se perfila como... Porque ella va a ganar, ella es la mejor de ahí. Entonces, ok, que eso le afecte. ¿Tú crees que ahí, que haya algo? ¿O que si realmente ella se merece el premio? Bueno, como dice Maravilla, el de los jurados... Oscar Meduavilla, eso le va a costar mucho. Pedro, y cuando ustedes subían allá, o sea, la presión, la tensión del jurado, porque el jurado es bien fuerte, o sea, el jurado no esconde nada, el jurado le dice todo bien clarito. Hay mucha gente que entraba con tensión, porque el hecho de que John Secate, hay gente que son fanáticos de John Secate, pero no, en el caso particular de los dominicanos, los tres que fuimos aquí y el que nos encontramos allá, que se llama Pablo, a nosotros lo que nos mató no fue la tensión, ni el miedo, ni nada de eso. Ellos dijeron que los dominicanos íbamos súper preparados. Lo que nos cansó fue que estábamos despiertos a las 4 de la mañana, vocalizando a las 6 de la mañana, y nos tocó cantar a las 9 de la noche, todo el día entero sin comer, sin nada de eso. Entonces, Marca tiene 18 años, no le da vergüenza nada, no le da pena nada, y mamá te la ayuda de la actitud. Sí, una actitud muy positiva y muy aguerrida también. Bueno, Arjona, finalmente cuéntame los planes de Tercera Persona de hoy en adelante. Bueno, como dije anteriormente, el viernes 13 estaremos en mis Turismo Vágaro 2009, luego hacer mucha promoción, seguir en promoción del disco, en mes y medio el nuevo video del segundo tema, el cual hicimos anteriormente de Locos de Amar, y nada, muchos planes, mucho trabajo, mucho trabajo y mucho trabajo. ¿Tienes una página de Internet? Sí, la página es www.tercerapersona.net, lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, MySpace y todo eso. Y con su manager, Joel Anico, que está... Joel Anico es el buen manager y el manager es Robinson J. Díaz. Y para contactos, llamar al 809-607-8866. 607-8866. Está en pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias a los chicos de Tercera Persona. Ustedes no se muevan porque ellos continúan para finalizar con este excelente programa y seguimos con Maripili y su sección Estilos VIP. Tercera Persona. Claro que sí, chicas, muchísimas gracias. De verdad es que feliz de estar compartiendo de nuevo con ustedes Estilos VIP. Recordarle que Estilos VIP va a ser repetido en el día de hoy porque estamos en pleno concierto. Julio Iglesias en concierto en el día de hoy. Ya lo saben, a las 8 en punto de la noche no se lo pueden perder. Gracias a todos los patrocinadores que apoyan siempre a este segmento. Al grupo León Jiménez, a la tienda Soraya Colección de Accesorios, a Pasarela. También a Square One, ese grandioso food shop. También a mi gente de Kenia, Centro Belleza, ahora Kenia, Arleni, que tenemos que decir más adelante, sí. La dirección y el teléfono, darle un cariñito a Kenia. También a mi gente de Maquillaje, Francina Saras, Make Up by Francina. Recordarle que el teléfono es el 809-879-0298. Así que vamos, vamos a T.T. con el plato de Julio Iglesias. Adelante.